La empresa pública COSOL, dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, ha sido certificada por OCA Global, una certificadora habilitada por los organismos públicos pertinentes, con la ISO 9001-2015 y la ISO 14001-2015, correspondientes a la calidad y la gestión medioambiental, respectivamente, por su buen hacer en ambos aspectos en las áreas de abonados y atención al cliente y de recursos humanos para el ciclo integral del agua. El consejero delegado general Carlos Cañabate y el consejero delegado ejecutivo Manuel Cardeñas han estado acompañados en la rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede de ACOSOL, del director del área de gestión de abonados Luis Carlos López y la directora técnica de recursos humanos Rosalía García Calderón. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy en la familia ACOSOL estamos en la hora que bastante contentos porque la entrega y el otocamiento de estos certificados para nosotros es muy importante. Como sabéis, hemos recibido certificaciones ISO, tanto la 9001 como la 12.001, que son las certificaciones de calidad y de gestión. Hoy me acompaña Manuel Cardeña, consagro de la ejecutivo, me acompaña Rosalía García, la responsable de recursos humanos, así como Luis Carlos, el director general de la parte de gestión de abonados. Y, bueno, sin el trabajo realmente de estos departamentos, tanto de gestión de abonados como de recursos humanos, no hubiera sido posible, ¿vale? Yo voy a dejar ahora a ellos un poco que expliquen en qué consisten las certificaciones, pero me gustaría resaltar claramente la importancia que es para nosotros. Es decir, actualmente, ACOSOL, una de sus principales claves es buscar siempre la modernización de la empresa, ¿no? Estas certificaciones son vehículos y medios que sirven para ellos. Tenemos que tener en cuenta que tanto la de calidad como la de gestión de bien de mente, trabaja y mejora todos los procesos, tanto los internos de gestión como todos los procesos externos de relación frente a terceros. Y, bueno, por mi parte, agradecer de nuevo la presencia de todos vosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, agradecer a todo el equipo humano que hay detrás del departamento de gestión de abonados por el trabajo tan minucioso que han estado haciendo todo este tiempo y que nos ha llevado a este momento, a este momento en el que se nos hace entrega de un certificado tan importante como la consolidación de la atención al cliente, los plazos de contestación y todos aquellos requisitos que nos han estado exigiendo para esta entrega pues se han cumplido con una nota de, hay que decirlo todo, de sobresalientes. Por tanto, aquí lo importante es usar las personas que hay detrás del departamento que sacan día a día todo el trabajo. Y esto, en un contexto en el que, donde la sociedad nos exige mayor control, mayor transparencia y mayor eficacia en el servicio público, es la constatación de algo que viene siendo una realidad en el día a día. Y luego, por otro lado, todo este cumplimiento de la normativa, tanto en calidad ambiental, laboral y atención al cliente, no hace más que reflejar que en una encuesta que hemos tenido y que hemos estado estudiando los datos en los últimos días, la satisfacción del cliente es de un 70%. Por tanto, el aliciente para seguir continuando y seguir trabajando con el compromiso de servicio público es más que clara y notoria. Por tanto, mi mayor orgullo y agradecimiento a todo mi equipo que hay detrás. Hola, buenos días. Gracias por vuestra asistencia y gracias a los consejeros por hacer que podamos transmitir aquí este reconocimiento y que evidentemente ha sido, como dice Carlos, pues una tarea de toda la plantilla, en este caso de recursos humanos, que hacen que el día a día, pues la gestión nuestra se vaya mejorando y los parámetros que vayamos consiguiendo, pues, hagan que junto con toda la empresa la calidad en el servicio sea evidente. gestión de abonados, pues evidentemente su calidad en áreas al cliente al cual suministramos y en recursos humanos, pues nuestros clientes es el personal que conforma toda la organización de la empresa. Y ha sido una labor, pues, un poco larga debido también al tema de la pandemia que ha hecho que se retrase un poquito la certificación, pero, bueno, al final hemos llegado a un gran, a un puerto bastante interesante y hace que Acosol, de cara a las empresas externas del sector, pues se posicione en una situación bastante óptima y que cumple, pues, con todas las normas de calidad, tanto la ISO 9001 como la ISO 9001, que es la de medioambiente. Inicialmente, pues, bueno, seguiremos en la tarea e iremos cada vez, pues, manteniendo e intentando que nuestro servicio sea un servicio óptimo y que ayude a la empresa en mantenerse en esos estandes de calidad que se nos exige. Gracias. Muchas gracias, Rosalía, que se ha quedado presidiendo, que es la jefa. Y, nada, yo como consejo ejecutivo, Carlos, consejero general, Luis Carlos, director general, la verdad es que es un inmenso orgullo presentar, pues, este reconocimiento, este certificado de calidad, que la verdad es que, bueno, nos llena de, como decía, de ilusión. Sí es cierto que hay algún precedente en alguna Administración parecida o alguna empresa como la nuestra de gestión de abonados con ese otorgamiento de calidad, aunque yo creo que somos de los primeros, pero lo que nos llama la atención de hoy es que en Recursos Humanos yo creo que somos el primero, el primer departamento de Recursos Humanos, con Rosalía en la cabeza, que dentro de la Administración Pública consigue este certificado. O sea, certificado lo que demuestra es que hay una…, que la organización, la atención, la transparencia, la comunicación con los trabajadores es muy, muy, muy eficiente, al igual que en abonados, pues, certifica esa comunicación empresa-clientes. Pero, la verdad, por su complejidad, yo creo que las dos certificaciones son muy importantes, pero sí me gustaría poner acento en la de Recursos Humanos, porque yo creo que somos la primera Administración Pública que consigue prácticamente en la zona esta certificación y este es el primer departamento de Recursos Humanos que lo consigue. Y así que hay que agradecer el esfuerzo a todos. También hay que decir que desde la dirección de la empresa, pues, nos hemos autoauditado con una auditoría externa, aún más de las que tenemos, de los controles públicos que tenemos, para mejorar el servicio y mejorar la calidad, llegar a la excelencia, que es el objetivo, y por ahí vamos a seguir trabajando. Así que, sin más, tanto el consejero general, como Rosalía, como Luis Carlos, como yo, que damos a su entrada y exposición, por si tienen algún tipo de duda, aunque la duda la va a explicar Luis Carlos y Rosalía, por si... ¿Quién concibe ella?